Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos una vez más a un vivo de Mindalia Televisión. Muchas, muchas gracias a todas las personas que están acá con nosotros, que nos acompañan todos los días, que se están sumando. Sobre todo a las personas que siempre nos comparten, nos dejan mensajitos, sus comentarios, sus likes y permiten que esta información llegue a muchísimas, muchísimas más personas. Gracias a todos los que están acá acompañándonos. El día de hoy vamos a estar hablando con Nuria Cusine, quien nos va a hablar sobre elige a tu pareja de forma consciente. Ella es Máster Especialista en Coaching de Parejas y Relaciones Conscientes, Experte en Mindfulness y Gestión Emocional, Máster Practitioner en PNL y Postgraduada en Relaciones Humanas. Conocerse a uno mismo es sumamente importante para identificar las necesidades y preferencias propias. ¿Cómo puede evaluar el potencial de una pareja y reconocer las señales de una relación saludable desde el principio? ¿Cómo establecer criterios realistas al buscar una pareja? Muy sencillo, enfocándote en aspectos fundamentales como valores compartidos, metas similares y compatibilidad emocional. Así que antes de invitarla a Nuria, les recuerdo que les voy a dejar por acá un mensaje pinchadito para que nos puedan hacer todas las preguntas referentes al tema que vamos a estar hablando el día de hoy. Y les recuerdo a todos, además, que estamos transmitiendo en Instagram, pero que además este video lo van a encontrar en diferido en nuestro canal de YouTube Mindalia Televisión Plus. Así que ya lo saben todos, por allí también lo van a encontrar, ahora sí, le voy a enviar tan interesante sobre cómo elegir identificar a parejas conscientes. Hola, Nuria, ¿cómo estás? Hola, buenas. Aquí buenas tardes, ¿no? En Argentina. ¿Cómo? Aquí buenas tardes en Argentina. Aquí buenas tardes también. Ya seis de la tarde. Muy bien. Bienvenida, Nuria, muchísimas gracias por estar acá. Bueno, con mucha emoción porque nos trae un tema muy, muy interesante que es sobre cómo elegir pareja de manera consciente. Sí. Sí, exacto. Sí, qué herramientas, qué tipsitos, cuéntanos, qué información nos traes por allí de este tema tan, tan lindo. Bueno, pues bueno, lo que es a la hora de elegir pareja, normalmente, ¿no? En un 90% de las ocasiones nos dejamos llevar, pues, por el momento y a veces es por el miedo a la soledad, a veces idealizamos, a veces por el instinto, ¿no? Una persona nos gusta y ahí ya iniciamos una relación. Y, bueno, esto, si no tenemos muy claro lo que queremos, si no hemos hecho un autoanálisis de quiénes somos, si no nos conocemos y no hemos puesto foco en clarificar el tipo de relación que nos gustaría construir, pues, simplemente nos dejamos llevar. Y ahí, pues, puede ser que entremos en relaciones que no nos convienen o que avancemos con personas con las cuales no compatibilizamos en carácteres o en valores. Y también podemos entrar en relaciones tóxicas porque nos dejamos, pues, impresionar o fantaseamos con esa posible relación o con lo que nos va a ofrecer la otra persona. A veces, cuando nos gusta alguien, ya nos enamoramos. ¿Y qué pasa? Pues, que vemos lo que nos gustaría ver en realidad, ¿no? Más que lo que es la persona en sí, ¿no? Porque solo vemos sus virtudes, lo que son los químicos en nuestra cabeza, la dopamina, la serotonina, ya hace que estemos siempre eufóricos y siempre veamos esa parte positiva de la persona, ¿no? Pero a medida que avanza el tiempo y conocemos al otro y se van regulando esas emociones, pues, es como que vemos claramente quién tenemos delante. Y ahí nos puede salir bien, nos puede salir mal, pero las probabilidades, si no hemos tenido claro a la hora de elegir qué es lo que queremos, pues, es muy probable que fracase la relación. Entonces, lo de elegir pareja de forma consciente sería poner un poco de raciocinio también, ¿no? A la hora de elegir, podemos elegir con instinto porque eso sí que tiene que haber química, tiene que haber feeling. Puedes insistir en una persona que te gusta racionalmente, pero si no existe lo que es la química, no te va a llevar a ninguna parte, ¿no? A la larga puedes estar muy bien, como amigos, puedes llevarte bien, pero si te gusta alguien realmente que te atrae, pues, seguramente esa relación no va a ser duradera porque tus ojos se van a ir a otra parte y no vas a poderlo controlar, ¿no? Probablemente. Entonces, es bueno que la parte de la química siempre esté, que eso significa que te gusta, no sabes por qué. Una persona te mueve, te gusta cómo habla, cómo se expresa, cuando estás con esa persona sonríes sin querer, se te iluminan los ojos y te sientes diferente, ¿no? Te sientes que hay una conexión especial. Eso sería la parte instintiva. Pero luego también tenemos que pensar un poquito antes de tirarnos a la cestina con esa persona y decir, a ver, a nivel emocional, ¿qué me transmite, no? Me siento que es una persona confiable, cuando estoy con esa persona me siento en paz, puedo ser yo misma, cuando, no sé, pienso, ¿le dejaría algo de importancia a esa persona para que lo cuidara? O sea, no me produce ninguna inseguridad o lo siento como una amenaza, sino que estoy realmente tranquila y en paz. Esto sería a nivel emocional. Y luego la parte racional, ¿qué sería? Si realmente esa persona me conviene según mi forma de ser, mi estilo de vida y mis valores. Que ahí sería analizar un poquito, ¿esta persona me puede ofrecer algo bueno? Saca lo mejor de mí. Si realmente podemos compatibilizar en las prioridades que yo tengo, es decir, si tus valores los conoces, esas prioridades, esa cosa esencial que para ti es lo más importante de la vida, si lo compartes con esa persona, si realmente te puede entender, ¿no? En tu forma de pensar, de una manera más consciente. No simplemente si nos llevamos bien, ¿no? Sino si en esencia compartimos esos valores. Y luego también el estilo de vida que tú sueles llevar. No tiene por qué tener esa persona, tus mismos intereses, tus mismos hobbies y hacer lo mismo que tú, pero sí tener un estilo que se pueda adaptar al tuyo. Y luego, pues claro, el proyecto de vida. Si en esos momentos, supongamos que tienes unas ganas desesperadas por tener pareja y te atrae tu compañero de trabajo, pero resulta que está casado. Claro, si tú no pones freno en el momento en que te atrae esa persona y te dejas llevar por los impulsos, pues probablemente acabarás sufriendo, ¿no? Ya sea, pues porque esa persona no podrá estar contigo, no se podrá comprometer. O supongamos que esa persona quiere tener familia y tú no quieres tener hijos, ¿no? Pues ahí también hay una incompatibilidad en cuanto al proyecto que tú quieres y tus objetivos de vida. También eso se tiene que tener en cuenta. Si una persona te conviene por el proyecto de vida que va a compartir contigo, si puede encajar contigo o no puede encajar contigo, ¿no? Y todos estos factores que ya son un poco más racionales, si los saltamos y nos dejamos llevar, pues por un momento de crisis personal, por un momento de desespero, porque me siento sola o porque he conocido a esa persona y me he imaginado que me va a ofrecer un mundo sin yo haberme dado el tiempo de ir paso a paso y conocer a esa persona profundamente. Pues si tengo ganas de ir muy rápido, probablemente fracase porque no me he dado el tiempo de ver si encajamos o no encajamos y me he dejado llevar simplemente por lo que yo he proyectado que quisiera en mi vida, ¿no? Y ahí, pues, si me dejo llevar sin poner inteligencia, digamos, sin poner un poco de raciocinio, pues ahí se puede llegar a una relación tóxica incluso, ¿no? A veces. Depende de en qué estado estemos. Claro. También, o sea, de las cosas que dijiste, resalta un montón los valores, ¿no? O sea, si, por ejemplo, es que te atrae una persona a casa y por ahí en recíproco tú decir, ¡Ey, ya va! Yo quiero esto para mi vida, ¿no? Claro, claro. Tienes que tener claro qué es lo que quieres y lo que no, porque si solo te dejas llevar por el impulso, puedes perderte y ahí puedes entrar en relaciones que son insanas o en relaciones que no van a ningún lado. Y sí que puedes, en una época de tu vida, pues, dejarte llevar y aprender de los errores, pero llega un punto que dices, a ver, ¿quién soy yo? ¿Me conozco? ¿Qué es lo que quiero? Y si quieres una relación comprometida, que también puedes decidir no tenerla y simplemente fluir, pero si realmente quieres una relación estable y comprometida, pues ver qué es lo más importante para mí, ¿no? No podemos poner una lista de bien cosas, de requerimientos, porque nadie es perfecto. Y eso lo tenemos que tener en cuenta, que nadie es perfecto, todas las personas tienen sus virtudes y sus debilidades y aunque al principio nos mostremos siempre desde nuestra parte más explosiva, más positiva, pues todos tenemos los momentos de mal humor en nuestro día a día y las personas no siempre están súper alegres ni súper cariñosas y eso lo tenemos que tener en cuenta. Pero de todo lo que puede tener una persona, ¿qué es lo más importante para ti? Y ahí detenerte y pensar, pues, ¿qué valores son más importantes para mí? Quizás sea la sinceridad, quizás sea la honestidad, quizás sea una persona que sea fiel o una persona que sea trabajadora o una persona que cuide el medio ambiente, por ejemplo, o que le encanten los animales, qué valores para mí son importantes y que yo en mi vida lucho por ellos y los defiendo, ¿no? Después, a nivel físico, pues siempre hay un tipo de persona que te atrae más, pues puede ser una estructura más fuerte o alguien más pequeñito o una mirada penetrante, hay factores así que a nivel energético cuando tú ves a alguien te atrae más o te atrae menos y a medida que tú lo has comprobado en tu vida, pues sabes a nivel físico qué es lo que más te atrae o a nivel de carácteres, ¿no? de características personales también. Te gustan las personas que son muy extrovertidas, que son muy sociables, abiertas y explosivas o las que son más tranquilas, que son más retraídas, que pueden hablar más pausadamente. No se trata tanto de que sea x, 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 pero que los rasgos principales, que sepas qué es lo que te atrae y lo que no, qué es lo que te gusta y según eres tú también, ¿no? Si te conoces y sabes cómo eres, pues también has visto lo que te ha funcionado y lo que no te ha funcionado a lo largo de tu vida. Entonces, pues centrate en aquellas características que para ti son más atractivas o que para ti son importantes y destacarías como que te gustaría tener, que estuviese esa persona que estuviese a tu lado, ¿no? Y luego también, ¿cómo te gustaría sentirte a ti? ¿Te gusta una persona que te haga sentir protegida o una persona que te haga sentir en paz o que te haga sentir como una reina o como un rey? O también es importante el modo en que te sientes. Claro. A veces también lo pensamos mucho las características, lo ponemos en una lista, pero también es súper importante cómo te hace sentir la otra persona. Y de todo lo que hemos dicho, de todos estos rasgos, ¿no? Que a veces las personas me vienen y me dicen, ya he hecho la lista, ya lo tengo todo. Pero claro, no todo el mundo lo tiene todo. Entonces, de esta lista, escoge cinco factores que sean los que realmente sean importantes para ti. Que esa persona los tiene que tener sí o sí, de toda la lista de prioridades que tú has puesto, ¿no? Incluso puedes también pensar en el tipo de relación, el rol que te gustaría jugar al lado de esa persona. Pues que sea una relación súper equitativa en cuanto a que la otra persona colabore en tareas del hogar. O que sea una persona súper familiar para que sí podamos compartir, ¿no? El hecho de ir a visitar a nuestras familias a menudo. O que sea una persona que le encante la cultura porque para mí es súper importante en mi vida y quiero compartirlo con esa persona que tenga al lado lo que sea importante para ti, ¿no? De esas cosas, pues seleccionar algunas y decir, si voy a una cita, si conozco a alguien, me voy a fijar en si tiene esos factores o no los tiene, ¿no? Y si realmente veo que no, no lo cumple, pues esas cosas principales y esenciales para mí, pues es mejor que no avance en la relación. Totalmente. Qué importante además cuando alguien te busca a ti por precisamente querer encontrar todos estos. ¿Van con una lista o van tipo, no tengo suerte? O sea, ¿desde qué impronta te buscan a ti? Me podría repetir la pregunta, es decir, ellos te buscan, pues en principio por atracción física, que es lo primero, ¿no? Que una persona se fija y luego también tendrán sus propias prioridades. No, claro, pero digo, cuando buscan a Nuria para buscar asesoría, digamos, es de, hola, tengo una lista de 500 puntos que necesito o desde, no sé qué estoy haciendo, o sea, ¿desde qué impronta es normalmente? La mayoría de personas que vienen a mi consulta es porque se sienten perdidas y no saben por qué, pues repiten patrones de parejas que o bien no quieren compromiso, o bien pues al final les sale rana, o sea, que no acaba de funcionar nunca y por casualidad se repite mucho el patrón de personas que suelen elegir de forma inconsciente, ¿no? Porque hemos estado hablando del nivel consciente a la hora de elegir, ¿no? De tenerlo todo claro para saber, pues, qué es lo que me conviene y lo que no. Pero si yo no tengo nada claro, supongamos que he salido de una ruptura, aún no he hecho, no he pasado por ese periodo de incertidumbre de encontrarme conmigo mismo, conocerme y aceptar esa soledad y de estar haciendo introspección y de llegar a un punto en que yo estoy bien conmigo misma, en ese periodo de tiempo, pues la persona se siente perdida, ¿no? Pues porque o le han dejado o no han funcionado sus relaciones y ahí tenemos que empezar a ver, pues, cuál es su herida del pasado a nivel emocional que arrastra y que ha podido, pues, hacer que sus relaciones siempre sean del mismo tipo, normalmente dañinas, ¿no? Que puede ser, pues, por la herida del abandono, por la herida del rechazo, por la herida de la injusticia, cosas que se han sufrido, pues, en su infancia o incluso en su adolescencia con su grupo de iguales o experiencias de vida que realmente te han hecho daño y entonces te cierras y te quedas anclado al pasado. Y hasta que tú no sueltas, no perdonas, no te perdonas a ti mismo o a ti misma por los momentos en que has fallado o que has errado o simplemente porque no nos han enseñado, ¿no? a funcionar a nivel de inteligencia emocional, de relaciones, pues, vamos errando, ¿no? Por prueba-error, pues, vamos viendo lo que nos funciona, lo que no y nos dejamos llevar un poquito, pues, a nivel inconsciente de forma, pues, bueno, lo primero que me encuentro. Y a partir de ahí, pues, sacamos unas conclusiones. Si no nos ha ido bien, a veces llegamos a pensar que nunca nos va a ir bien y llegamos a interiorizar la creencia de que, pues, o bien todas son iguales o nunca voy a encontrar a nadie o soy un desastre o no puedo, o no me merezco el amor o no voy a encajar con nadie o no existirá nadie hecho para mí. Y de esa forma vienen a consulta de decir, bueno, es que a mí me gustaría realmente encontrar el amor pero no sé por dónde empezar. O bien que se han divorciado después de mucho tiempo y ven que actualmente, pues, las relaciones han cambiado muchísimo, ¿no? Que las aplicaciones de citas, pues, no entienden qué es lo que pasa, que nadie quiere un compromiso y cuesta un poquito, pues, orientarse. Pero cuando tú ya te has conocido a ti misma, sabes de los errores que has cometido, has hecho un proceso de sanación para liberar las heridas del pasado. Un poquito es como que te encuentras a ti mismo, te conoces y sabes qué errores sueles cometer. A partir de ahí, se plantea el subir tu nivel de energía para vibrar alto y para salir del miedo y conectarte al amor, ¿no? A las emociones de amor contigo misma o contigo mismo. Y a partir de ahí puedes ya empezar a conectar con los demás, ¿no? Cuando realmente has cambiado tus creencias que te limitaban y has hecho un nuevo planteamiento. Tiene que haber un cambio de mentalidad para empezar. Y a partir de ahí, pues, clarificar qué es lo que quiero, cómo me enfoco, cómo amplío mi círculo social, dónde voy a buscar pareja. Pues, no se trata de buscar pareja, pero siempre tienes que tomar acción. Porque desde el sofá de tu casa, pues, normalmente no ocurre nada, ¿no? Pero si te mueves, si sales, si vas a lugares donde hay gente que también puede compartir tus mismos valores, ahí ya, pues, amplías tu visión y si tú has clarificado primero qué es lo que te gusta, qué es lo que no, qué es lo que quieres y dónde vas a poner los límites y empiezas a gestionarlo de otro modo, te das cuenta de que esas personas que no te convienen ya es como que las detectas mucho más fácilmente. Y tampoco te enganchas porque ya has hecho un proceso de autoamor, ¿no? Y es como que estás más centrado y tú ya eres como más autónomo a nivel emocional. No te dejas acostrar por la desesperación o no bajas tus estándares simplemente porque te sientes solo. Y es como que has labrado todas unas herramientas para estar bien en tu entorno y contigo mismo para poder, a partir de ahí, pues, buscar de modo más consciente, ¿no? Y no dejarse llegar por la desesperación del momento. Y es todo un proceso que se hace. Y claro, al final también, ya cuando la persona está más preparada, pues, a ver cómo voy a las citas, cómo me presento, cómo despierto mi magnetismo, ¿no? Cómo empiezo a seducir, porque igual hace años que no lo he hecho y he perdido las herramientas. Y es despertar otra vez esa mentalidad seductora cuando sales, cuando te relacionas, cuando hablas con personas y, de esta forma, con foco, claridad y la mentalidad seductora, pues, es más fácil dar con la persona adecuada. Totalmente. Qué lindo que, aparte, puedas, digamos, complementar o unir, mejor dicho, todos estos puntos tan importantes como, bueno, si las aplicaciones de cita, cómo ser más atractivos, o sea, todo, qué importante desde lo consciente y lo inconsciente, cómo puedes ensamblar todo para que una persona pueda, bueno, empezar a sentirse también más cómodo con lo que siente y con lo que piensa. Claro, sí, sí, es todo un proceso. Un proceso, porque puede venir una persona diciendo, sí, me gustaría encontrar el amor, pero es que no estoy preparado ahora mismo de ninguna forma. Y, claro, se comprende, ¿no? Porque hasta que no cambias las creencias, la mentalidad, ya tu actitud ya es diferente, ya te vas abriendo, ya estás más a gusto, ya reconoces quien eres, aceptas un poco tus debilidades, tus fortalezas, te conoces, ¿no? Sabes, pues, lo que te hace feliz, lo que no, lo que te hace llorar, lo que te hace sentir a gusto. También es importante que una persona sepa que es aquello que le hace sentir bien y ser feliz al lado de otra, por ejemplo, ¿no? En el sentido de, si yo soy una persona súper cariñosa, pues, tengo que tener muy claro que no puedo empezar una relación con alguien que es muy frío o que es muy distante, ¿no? Porque seguramente ahí yo voy a sufrir. Si yo soy una persona muy sensible, pues, seguramente necesite a alguien que sea empático y que pueda comprenderme y que podamos entablar una comunicación profunda, es que tú también tienes que darte un tiempo para saber qué es lo que necesitas, cuáles son tus deseos, cómo te sientes querido y que esto lo puedas comunicar, ¿no? Si te conoces y sabes cuáles son tus debilidades, tus puntos flacos, pues, lo puedes decir abiertamente y calmadamente cuando te has aceptado. Si no te has aceptado y estás enfadado contigo mismo por ser como eres, pues, de esta forma tampoco puedes aceptar al otro. Un poquito es todo un proceso, ¿no? De primero conocerte, saber quién eres, qué es lo que quieres y luego tomar acción cuando estás preparado. Tomar acción sin estar preparado es inútil, ¿no? Porque ahí no surge nada bueno. Primero es necesario hacer ese proceso de cambio. Claro. Tenemos una pregunta de Roque que dice, a los 20 años estándares altos, a los 30 y 40 bajan los estándares. ¿Eso es cierto o no? También a los 20 años te dejas llevar por cualquier cosa y cuando tienes ya 40 o tienes 35 o 40, tú tienes todo más asentado y sabes más lo que quieres. O sea, no sé hasta qué punto. Pero, claro, si sabes que a los 40, pues, no vas a encontrar una personalidad y una forma de ser como la vas a encontrar a los 20, ¿no? Pues, a los 40, pues, encontrarás personas, pues, ya más maduras, físicamente, pues, ya tendrán, pues, su barriguita, su peluco, pero no es que bajes los estándares, porque realmente la persona es la persona. Y lo que vas a buscar es alguien que te complemente y alguien que te haga feliz y no que tenga la responsabilidad de hacerte feliz, ¿no? Pero que tú te sientas que eres mejor persona, que estás más bien a su lado y que suma tu vida. Yo creo que eres más exigente a medida que te vas haciendo mayor que cuando eres joven, porque cuando eres joven, como eres más inexperto e inocente en el sentido de que no tienes experiencia, pues, empiezas a aprender. A ver, no sé. Claro, concuerdo yo un poco también por ahí. Sí, ¿no? Te vuelves más. Sí. Que tienes las cosas más claras, no dejas entrar a cualquiera, ¿no? Claro, totalmente. Ya, bueno, tienes un poco establecido lo que sí, lo que no. Que por ahí cuando tienes 20 años no se entiende nada, creo yo. Te dejas llevar por el enamoramiento, ¿no? Cuando tienes 20 años. Sí, total. Lo que te atrae, si esa persona te gusta cómo habla, cómo se mueve y cómo piensa, pues, bueno, ya está, ¿no? Ya está todo. No vas a pensar ni en proyecto de futuro ni nada, ¿no? Vas a pensar simplemente en el momento y ya está. Claro, es así. Les agradezco a todas las personas que se han sumado, que dejan comentarios, sus mensajitos. Les recuerdo que este video también va a quedar en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, ¿sí? Así que por allí también pueden dejar todos sus mensajitos. Nos hemos quedado sin tiempo, Nuria. Pero bueno, te invito a que nos des un último mensajito para cerrar este espacio precioso que hemos tenido el día de hoy. Muy bien. Bueno, yo la recomendación que haría es que si tienes que juntarte con alguien, que realmente esa persona vaya a sumar a tu vida. Si tienes que quedarte con menos de lo que tienes, si no tienes que ayudarte a crecer personalmente, pues uno mismo ya tejiendo su vida, con sus hobbies, con sus amistades, con su familia, puede vivir perfectamente. Entonces, tener muy claro que si tienes una pareja es para que sume a tu vida, no para que reste. Esto sí que es importante. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a ti, Nuria, por todo esto que nos dejaste hoy. Les recuerdo toda esta información súper de valor. Así que compártanla. Seguramente va a resonar con alguien por allí. Así que un abrazo enorme, Nuria. Un abrazo. Muchísimas gracias por la invitación. A ti. Espero coincidir contigo en otra oportunidad. Un abrazo grande. Chao, chao. Chao. Somos salud. Mindalia.com Somos espiritualidad. Mindalia.com Somos conciencia. Mindalia.com Mindalia.com Somos la comunidad de la nueva conciencia. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Somos la comunidad de la nueva conciencia.